Dios bendiga a todas las personas que nos ven en esta hora. Soy el Pastor Luis Eduardo. Queremos darte una palabra de bendición. Quiero saludar también a la Iglesia Cristiana, el poder de la palabra de Dios, a las ovejas que pastoreo. También quiero saludar a los amigos que nos ven en esta hora. Quiero bendecirles, quiero darles una palabra de aliento en los diferentes países que nos están viendo, que están pasando momentos difíciles también acá en Colombia. Pero bueno, hoy miraba un poco la noticia y vi que Madrid, en Cataluña, en Italia, en otras partes, en Estados Unidos, también ha aumentado esta pandemia. Pero también quiero decirles que Dios está con nosotros y tengo fe que Dios hará algo. Estoy orando fuertemente. Sé que diferentes pastores en las diferentes congregaciones de su casa, ahora por esta circunstancia que estamos viviendo, sé que muchos pastores están desde su casa en esta cuarentena. Yo sé que están clamando, estamos orando a Dios. Usted dirá dónde están los pastores. Estamos en el secreto mucho. Estamos buscando respuesta de Dios. Sabemos que para Dios no hay nada imposible. Dios hará lo que tenga que hacer. Hay que buscarle y perseverar y permanecer. Así como me trae Dios esta palabra, que había una viuda y un juez injusto. Y dice la Escritura que la viuda cada rato iba donde el juez injusto hasta que el juez tuvo misericordia. Y también dice la Escritura que así también hará Dios a los escogidos de él. Entonces tenemos que perseverar ahora en Dios para que Dios se mueva y para que moverle la mano de Dios. Quiero, voy a hacer una oración rápidamente, porque el tiempo ha avanzado. Sé que hay muchas personas que están conectadas. Me están preguntando, Pastor, ¿a qué hora es? Ya vamos a empezar, Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Jesús de Nazaret, Espíritu Santo y fuego. Padre, gracias, Señor. Mira a las personas que nos están viendo en esta hora, Señor, desde su casa. Ahora te pedimos, Señor, aún los que están, Dios mío, por los que están en la clínica, los hospitales, declaramos, Señor, que esta palabra llegue allá donde ellos. Señor Padre amado, que tu espíritu se pasee, que tu espíritu se mueva, que la sangre, el Cordero, el Cordero Santo, se pasee por la clínica, los hospitales, Señor, trayendo sanidad. Padre, ahora trayendo, Señor Padre amado, la curación trayendo, Dios mío, también, Señor Padre amado, aún la medicina trayendo, Dios, la vacuna, Señor, para esta epidemia, Señor, que estamos enfrentando, que estamos viviendo. Hoy bendigo a las personas que nos ven en los diferentes países. Envío una palabra ahora de aliento a los diferentes países que están ahora conectados y que dicen no vemos respuesta y esto se nos ha salido de las manos ahí en Francia, también en Italia. Dios está con ustedes, Dios va a actuar. No hay que perder ahora la fe, hay que aumentar la fe en los momentos más difíciles. Sé que también Dios va a hacer algo especial. Quiero bendecirte, quiero que Dios haga algo. Envío una palabra de aliento, todo no está perdido. Dios se moverá. Así que te invito, mi amigo, usted que me ve ahora a los hermanos de las diferentes congregaciones, quiero bendecir su vida. Vamos ahora a una palabra poderosa. Quiero que Dios ahora se expanda en la atmósfera. Ahora, así como se ha multiplicado el virus, quiero que la gloria de Dios, la gracia, la misericordia de Dios, el pavor de Dios y el Espíritu de Dios se mueva ahora en los diferentes países que nos están viendo en esta hora. Yo declaro una palabra que va a salir de mi boca, que es una palabra de Dios, no una palabra de hombre, una palabra revelada. Así que quiero llevarte también a hechos de los apóstoles. El capítulo 3 dice curación de un cojo, pero yo le he puesto que tienes para dar o que tenemos para dar. Cualquiera que usted quiera, pero vamos a dar una palabra de bendición, porque hay muchas personas que están esperando y diciendo, Pastor, queremos una oración. Queremos, Pastor, pues que usted ore por nosotros. Muchas personas se han conectado, me han escrito, Pastor. Muy bien la palabra, muy bien la oración. Así que quiero darte esta palabra de bendición. Quiero que vayas conmigo allá. Usted que está en su casa, coja la Biblia. Coja la Biblia porque la palabra es espíritu y ella puede traer sanidad a tu vida. Quiero que vayas allá. Te invito, busca tu Biblia. Te doy, si quieres, tres minutos para que vaya a buscar tu Biblia y te ponga, si tienes tu celular, busca Hechos capítulo 3 de los apóstoles. Quiero que vayas allá porque sé que Dios te va a bendecir a través de la palabra. Y usted dirá, necesito una palabra para que traiga curación. Pues esta palabra va a traer curación, sanidad para tu vida, para tus familiares, los que están en la UCI, los que están allá en sus casas, diciendo en España, en Cataluña, estos días había en Málaga, también ahora en Italia, también en Francia, en Estados Unidos. Las personas que nos ven ahorita, tengo una palabra de bendición. Y si tú crees esta palabra, Dios levantará de ahí a tu familiar que está allá en la UCI con esta pandemia. Tú crees la palabra que te estoy soltando porque vengo clamándola a Dios, vengo orándola a Dios y meditaba. Hoy que estaba en sacrificio, le pregunté a Dios, Señor, ¿qué palabra le llevo hoy? Y Dios me traía Hechos capítulo 3. Voy a leer la palabra, la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, y quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este es cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogase que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, Míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y reconocían que era el que se sentaba, dice, el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Bueno, aquí miramos una palabra muy poderosa, una palabra que Dios ahora sé que va a bendecir tu vida. ¿Qué tenemos para dar? Muchos de nosotros, muchas personas están esperando una oración, ahora de los predicadores, de los diferentes líderes de nosotros, los pastores, ahora muchas personas están diciendo, ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los evangelistas? Queremos que hagan una oración, queremos que se levanten al pavor de nosotros. Yo tengo una palabra para ti en esta hora. Vendrá sanidad para tu vida, vendrá sanidad para tu familia. Usted dirá, ¿Por qué, pastor? Porque Dios no es hijo de hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Y lo que está escrito se tiene que cumplir. Y hay una palabra que se va a cumplir en tu vida. Dios lo va a hacer. Dios va a transformar hoy la calamidad en sanidad. Y tú vas a ver la bendición de Dios en el sentido figurado de ver ahora que la sanidad que Dios ahora usted está esperando de parte de Dios. Dice aquí que Pedro y Juan subían juntos a la hora novena de la oración. La hora novena era a las 3 de la tarde. Ellos ahora eran unos hombres que buscaban oración, dirección de parte de Dios. Así como nosotros, los pastores, los diferentes evangelistas, en estos momentos estamos buscando dirección de Dios. ¿Dirección para qué, pastor? ¿Para qué? ¿Cómo vamos a dirigir nuestra oración? ¿Y qué es lo que aún la gente necesita? ¿Y cuál es la palabra que ustedes necesitan que nosotros le traigamos? Nosotros traemos una palabra de bendición. Pues aquí estoy con el hermano Jader, mi esposa, mis hijos. Nosotros traemos una palabra de bendición para que Dios cambie la circunstancia que está viviendo, la adversidad que está viviendo. Y ustedes dirán, pastor, es que usted ahora no sabe lo que estamos padeciendo. Yo sé porque aquí en Colombia también se han venido ahora propagando, pero yo estoy orando para que esto vaya ahora que vaya disminuyendo esto que está pasando, esta pandemia, este coronavirus. Yo le estoy diciendo a Dios en mi oración, en mi clamor, en mi lecho, le estoy diciendo, Señor, acaba esto, Señor, detén ya los muertos. Padre, mira cuántos muertos van. Pero también Dios me hacía entender. Usted de pronto dirá, pastor, ¿usted por qué va a decir esto? Porque hay veces el castigo, el juicio, trae arrepentimiento. Y de pronto muchos nosotros, muchas personas que me están viendo ahora, necesitan acercarse a Dios, necesitan conocer que hay un Dios. Hay personas que no creen en Dios, pero este es el momento de buscar y creer que Dios nos puede librar de todo esto que estamos viviendo. Entonces dice que estos dos hombres subían a la hora novena, a las tres de la tarde, la hora de la oración. ¿Para qué? Para buscar dirección. Siempre tenían ahora esto en costumbre de ir a orarle a Dios a esta hora. Así como lo hacen las diferentes iglesias. Y dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día la puerta del templo que se llamaba la hermosa, para que pidiese limona de los que entraban en el templo. Mire lo que estaba sucediendo aquí. Había un hombre, dice, cojo de nacimiento, pero lo ponían en el templo siempre para pedir limona. Escuche esto, este hombre siempre lo ponían ahí en el templo. Hay veces nosotros estamos en el templo, en los caminos de Dios. Y en vez de ser de bendición para muchos, hay veces estamos recibiendo que migaja queremos que otros ahora nos den un poquito, pero siempre tenemos que depender de Dios. De Dios sale todo. Dios es el que bendice. Aún allá en Deuteronomio capítulo 28, dice que la bendición de Dios nos alcanzará. Entonces mire cómo estas personas ahora ponían a este hombre cojo siempre en el templo. Lo más tremendo es que este hombre solamente no vivía él de lo que le daban, sino las personas también que lo colocaban ahí. Porque hoy en día hay personas que llevan a estas personas cojas y también viven de lo que le dan a estas personas. O sea que este hombre en su cojera también generaba empleo. Escuche esto, lo que estoy diciendo, porque alguien el que lo ponía también se lucriaba de lo que a él le daban. Pero escuche, un hombre que ponen en el templo siempre es para darle algo porque él estaba aquí ahora cojo, no podía caminar, no podía trabajar. Muchas personas están esperando algo de la iglesia, algo de nosotros, y muchos estarán esperando, pero que suelten la plata. Escuche una cosa, lo que las naciones necesitan es poder. Lo que las naciones necesitan es una palabra de bendición para que Dios pare esta pandemia. Eso es lo que necesita. Necesitamos es humillarnos delante de Dios, porque usted dirá, ya es que yo tengo comida, el Estado está dando comida. Lo que necesitan muchos que están ahora muriéndose, muchos que están ahora aficiándose, muchos que tienen los pulmones ahora enfermos dirán, necesito es una oración, que se levanten por mí. No quiero plata, necesito es un milagro. Eso es lo que nosotros ahora como pastores, como ministros, venimos a dar. Yo te voy a dar una palabra de bendición. Escucha, no tengo aquí que darte, pero estoy aquí ahora con el hermano Javier, mi esposa, mis hijos, para darte una palabra de bendición, que Dios te va a levantar en la condición que tú estás. Tú no necesitas plata, tú necesitas un encuentro con Jesús, tú necesitas un encuentro con Dios, que el poder de Dios te visite para cambiar las circunstancias que estás viviendo. Es que hay veces esperamos que nos den, pero hay veces tenemos que ir a Dios para que Dios nos dé. Y lo que Dios está haciendo es que nosotros nos humillemos delante de su presencia, que nos humillemos, que le busquemos. ¿Sabe por qué? Para Dios tener misericordia. Este hombre quería era plata, este hombre quería era moneda, pero le voy a decir una cosa. Habían dos hombres que habían ahora orado, habían dos hombres que entraban a la hora de la oración al templo. ¿Sabe para qué? A buscar a Dios. Pero siempre ponían a este hombre ahí en el templo. Escucha una cosa. Hay veces nosotros, muchas personas no tienen plata y dicen, no tengo que dar, pero pues levántate a orar, levántate a ayunar, levántate a vigilar por las personas que se están muriendo. Eso es lo que ellos necesitan. Ellos no necesitan plata, ellos necesitan una oración que levante a sus familiares que se están muriendo, que están ahí en la UCI, que no tienen de pronto, ahora que se ha venido propagando esto. Escuché en Madrid, en Cataluña, en Estados Unidos, en Italia, han aumentado los muertos, pero yo le decía a Dios, Señor, yo estoy viendo que va un poco disminuyendo. Yo quiero que disminuya más, porque estos días fueron mil. Hoy dijeron que iban ochocientos y pico, pero yo le estoy diciendo a Dios, Señor, yo quiero que vayan disminuyendo más, no quiero que vayan subiendo. Y decían, hay tantos contagiados, pero también vi en la noticia que había 20.000 recuperados. Y dije, Dios mío, gracias. Ustedes saben cuánto la oración puede hacer. Hay 20.000 recuperados. Eso quiere decir que la oración que estamos haciendo, Dios la está escuchando. Ahora, lo que está diciendo aquí la Escritura, es que este hombre era, ahora estaba pidiendo limón en el templo. Y lo que nosotros tenemos que hacer como ministro, es darle el poder de Dios, para que Dios los sane, los transforme, los cambie. Eso es lo que Dios está pidiendo en esta hora. Así que, mi amado, aquí habían dos hombres de Dios, que estaban, ahora iban al templo a la hora de la oración, pero había un hombre cojo de nacimiento. Y dice aquí, este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, le dice aquí, dice la Escritura, le rogaba que le diese limón. Escuchen, muchos están esperando ahora, es algo de la iglesia. Yo siempre digo, solamente que a mí me den una oración, porque una oración llena más, una oración ahora, rompe cadena, rompe atadura, rompe la ligadura, una oración puede sanarte. Eso es lo que yo estoy diciendo en esta hora. Hay muchos, están esperando muchas cosas, pero de los que están en la UCI, saben que esperan, los que están en los hospitales, saben que están esperando, están esperando una oración. Ayer decía un hombre, gracias por los que oraron por mí, por los que pidieron por mí. Eso es lo que Dios ahora quiere, que nosotros pidamos por los que están allá. Y ahora a este hombre lo ponían en el templo a pedir limosna. Yo le voy a decir una cosa, Dios no nos ha llamado a nosotros para pedir limosna. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos que ir al Dios eterno que nos bendiga, que nos abra puertas. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted va a Dios, Dios ahora le bendice. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? Porque Dios multiplicó los panes entre 4.000 y 5.000, y también en el desierto. ¿Acaso el mismo Dios que nosotros clamamos no es el mismo Dios de ayer y hoy? Él lo puede hacer, pero la gente hoy necesita es una oración. La gente hoy necesita una sanidad. Y este hombre esperaba algo a cambio que le dieran. Pues los que están en la UCI no le quieren plata, no quieren de pronto dinero, no quieren un mercado. Ellos quieren es una sanidad. Ellos quieren es que Dios los levante de ahí, le dé una oportunidad para seguir viviendo. ¿Sabe por qué? Porque una persona, yo escucho a personas que dicen, pastor, desde que Dios me dé salud y vida, lo demás vendrá por añadidura. Y eso dice la palabra, para buscar primeramente el reino de Dios, y lo demás vendrá por añadidura. Este hombre lo ponían en el templo a pedir. Pero yo te voy a decir una cosa, los que están en la UCI, los que están en los hospitales, no quieren dinero, no quieren nada, quieren es una sanidad. Y entonces, por eso he venido a traerte esta palabra, porque sé que Dios va a levantar a muchos que están allá en la UCI. Y sé que Dios mucho, yo no sé, pero hoy yo decía, Dios mío, voy a tener que ahora anotar los países donde está ahora esta pandemia, esta pandemia propagándose, ¿sabe por qué? No descuidando también ahora mi bella Colombia, no descuidando a Colombia, porque por ella debo orar más fuerte. Pero yo decía, Señor, dicen que está en Madrid, en Cataluña, Señor, entonces vamos a poder estar dos partes, en Italia, y también en Estados Unidos. Vamos a poder estos países, lo vamos a acercar, vamos a orar por ellos, para que Dios haga un milagro, para que Dios ahora acabe con esta pandemia, para que venga la cura rápido. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y ¿sabe qué? Este hombre lo llevaban a ir al templo a pedirle inmundas. Nunca pensaron que Dios lo iba a levantar. Escuche, eso es lo que yo estoy diciendo en esta hora. Muchas personas quieren que le den, pero yo vengo a orar. Es por lo que Dios va a levantar, que están en la UCI. Es por lo que Dios ahora están en los hospitales. Que muchos dicen, Pastor, es que mire cómo los hospitales se están llenando, se está saturando eso. Pues yo le voy a decir una palabra. No sé, pero voy a soltar algo que Dios me está trayendo. No sé, pero en estos postreros días declaro que van a dar a muchos de alta. No sé por qué, pero eso es lo que Dios quiere. Una palabra que transforme, que bendiga, que levante al que está caído y al que está desahuciado. Eso es lo que Dios necesita. Entonces dice aquí la Escritura, dice, Mas Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, Míranos. Entonces, él estuvo atento y esperando recibir algo de ello. Mas Pedro dijo, No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús, de Nazaret, de Jesucristo, de Nazaret, levántate y anda. Escuche esto. Este esperaba una moneda. Este esperaba que le ayudaran económicamente. Pero lo que en realidad, escuche esto, este cojo necesitaba, era una palabra de levantamiento. Pero le voy a decir una cosa. Hay veces Dios está bendiciendo a las personas. Hay veces Dios está bendiciendo a la gente. ¿Y sabe qué? Quieren seguir ahí, ahí postrados y no se quieren levantar. ¿Sabes por qué? Porque algunos dicen, No, a mí me va mejor pidiendo. Le voy a decir una cosa. Yo vengo a orar por los que aún están en la UCI. Yo vengo a orar, a dar una palabra de levantamiento por los que están en las clínicas, en los hospitales. Yo le estoy diciendo a Dios, Señor, y aquí en Colombia, ¿sabe qué estoy pidiendo? Le estoy diciendo a Dios que no se propague más esa pandemia. Acaba esa pandemia, Señor, aquí en Colombia. No sé cómo vas a hacer. Yo no quiero, Señor, ver tanto infectado. Quiero ver más recuperado. Y estos días, hoy decían que iban 14 muertos y daban una cifra y decían, ha menguado. No, yo quiero es que se acabe. Yo no quiero que esto mengue. Yo quiero es que esto se acabe. Que Dios meta su mano. Que Dios haga algo poderoso. Entonces, lo que te quiero decir a través de esta palabra es que Él esperaba algo a cambio. No sé, muchos, muchos hoy están esperando algo, cambio material. No, no, no espere lo material. Espere que Dios haga un milagro en los que están en la UCI, en los que están ahora en los hospitales, en los que están desahuciados, que están diciendo que ya no van más, que no van a aguantar. Esto es lo que nosotros tenemos ahora que estar buscando. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? porque muchos están esperando es que les den, que les den para ahora y decir, no morirme de hambre. Pero muchos de los que están allá, ¿sabe qué? Ellos no necesitan un mercado. Ellos no necesitan ahora plata. Ellos necesitan una sanidad. Y es para eso que estamos aquí, para el levantamiento de esos que están allá postrados. No sé, yo me pongo al favor hoy. Quiero invitar a los pastores, a los diferentes líderes, que ahora que nos pongamos al favor de los que están en la UCI, de los que no tienen esperanza. En esa es que nos tenemos que poner. Porque usted dirá, pastor, es que usted, usted de pronto tiene sus cosas. No, yo paso necesidad como cualquiera de ustedes. Pero le voy a decir, un plátano acá, cualquiera se lo da. Pero los que están allá en la UCI, ¿sabe qué están esperando? Señor, o están pensando ahí acostados. Señor, dame una oportunidad. Ayúdame a salir de esto. A eso hay que ayudarle. A eso hay que ayudarle en oración. Y usted dirá, ¿por qué? Porque cualquier vecino le puede a usted bendecir. Pero los que están allá están pensando acostados. No han perdido de pronto ahora su conocimiento. Y dicen, Señor, yo quiero que me haces una oportunidad. Por eso es que tenemos que levantarnos. Ayudarle a esos que están allá postrados. Y escuche, dice la palabra. Dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Le voy a soltar una palabra a los que están postrados. Yo declaro una palabra en el nombre de Jesús. Que muy pronto se levantarán de esa cama. Que esa cama estará desocupada. Que esa cama no les pertenece. Yo declaro que el Dios eterno le da una oportunidad para seguir viviendo. Y en el nombre de Jesús de Nazaret reprendo el espíritu de muerte que estaba en ustedes. Ahora lo ato y lo saco a los abismos y declaro sanidad ahí en Madrid, ahí en Cataluña, ahora en Estados Unidos, en Italia, en el nombre de Jesús en Francia, aquí en Colombia también. Ahora salió que ahora cerca de aquí en la frontera en Ecuador. Declaro una palabra de sanidad sobre Ecuador. Ahora en México, declaro una palabra de sanidad en México que los que estaban postrados, los que estaban ahora en la UCI, yo declaro ahora que se levanta, que el Dios eterno los levanta. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? Porque la palabra dice que Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos y que para Él no hay nada imposible. Entonces, lo que le voy a decir es esta palabra que Dios me estaba ministrando. Dice la palabra que Dios encuentra un hombre paralítico, el paralítico de Betelda, después que lo levanta, Dios, Jesús se lo encuentra y le dice, mira, no peques más para que no te venga algo peor. Yo sé que Dios va a levantar a muchos que estaban en la UCI ahora, pero les digo una cosa, no peques más para que no les venga algo peor. ¿Qué quiero decir esto? Dios les va a dar otra oportunidad, Dios les va a dar vida, Dios los va a levantar, pero algo quiero decirle, no peques más, busquemos a Dios, busquemos a Dios para que Dios traiga sanidad sobre nuestra tierra, traiga sanidad sobre nuestras vidas y escuche esto, dice la escritura, ahora y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, esto es lo que necesitan ahora los que están en la UCI, los que están en los hospitales, que nosotros les tendamos la mano porque ellos quieren caminar a través de qué, de la oración que estamos haciendo, de la oración, de la súplica que estamos haciendo, entonces yo declaro la palabra profética que está en la Biblia en el nombre de Jesús se van a levantar, les extiendo la mano ahora del poder de sanidad sobre ustedes, que la mano de Dios los levante, que el Dios eterno les dé otra oportunidad, yo declaro sanidad sobre ustedes, Isaac, Taramazoca, Isaac, Amaya, yo declaro que el fuego eterno ahora consume ahora esa pandemia que había en los hospitales, que había en las clínicas, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro sanidad, Señor Padre amado, gracias, no sé, pero voy a soltar una palabra que Dios me está trayendo, yo declaro pulmones nuevos, declaro pulmones nuevos, los que tienen problemas respiratorios ahora con estos ventiladores, yo declaro ahora pulmones nuevos, restauración, me dice Dios que suerte, yo declaro restauración ahora, se va ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, se va todos los problemas que tenían para respirar, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Señor, ahora, escuche lo que Dios me está trayendo a través de la palabra, me dice, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo andando y saltando y alabando a Dios, escuchen esto, voy a soltar aquí voy a soltar una bomba, ¿sabe qué pasó aquí? después que este hombre fue sanado, ahora le dieron la mano, ahora lo levantaron, se afirmaron los pies y los tobillos y ¿sabe qué hizo después? entró al templo saltando y gozándose, ahora le voy a decir una cosa, Dios va a levantar a muchos que estaban ahí en la UCI, pero cuando ustedes se han levantado, vayan a darle gloria a Dios, que Dios es el que los levantó de ahí, está bien, le damos gracias también a los médicos que están ahí trabajando, que están sirviendo, estos médicos que de pronto ahora están ahora preocupados porque algunos se están infectando, pero Dios te va a levantar cuando te levante Dios de ahí, no sé de qué condición, de qué clase sea, sea media, sea alta, sea mediana, sea cero, pero te voy a decir una cosa, cuando Dios te levante de ahí, anda a darle la gloria a Dios, porque Dios fue el que te levantó de ahí y Dios lo va a hacer, escucha lo que te estoy diciendo, entra al templo, ahora dándole gloria a Dios y usted dirá, ¿por qué pastor? porque la Biblia dice, registra que habían diez leprosos y uno solo se devolvió a darle la gloria a Dios, porque el Señor lo sanó, el Señor Jesús se llevó la lepra de ellos y sale el Señor Jesús diciendo, no eran diez, porque solamente uno vino a darle la gloria a Dios, entonces Dios quiere que lees la gloria cuando te levantes, Dios te va a levantar, Dios te va a levantar de la condición donde estás de esta pandemia y algunos los que están en casa, escuchen lo que Dios me está trayendo, los que están en casa ahorita viéndome, escuchen esto, que están oprimidos, tienen miedo y dicen, nos vamos a morir encerrados, le voy a decir una palabra, usted no va a morir encerrado, la sanidad va a ir sobre su casa y le voy a decir la palabra que Dios me está trayendo, sabe que me está trayendo Dios, dice la palabra que el esclavo sale pero que el hijo queda, el esclavo que había en usted, la enfermedad, la pandemia que había en usted se va a ir, pero ahora va a quedar el hijo de Dios, así que yo declaro que usted no va a morir y usted que de pronto sufría del corazón y ahora, con esto ahora se le ha subido el colesterol, cualquier cosa, ahora yo declaro sanidad, se va toda opresión de su corazón, se va todo lo que no es de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret y mire lo que dice la escritura y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le conocían que era el que se sentaba en donde a pedir limón a la puerta del templo la hermosa y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido, escucha una cosa, usted que está allá en el borde ahora, usted que tiene su familiar en los diferentes países que nos ven en el borde ahora de la muerte porque algunos no han enterrado sus familiares pero yo le voy a soltar una palabra, esto es para el que cree, si usted cree coja la palabra, le voy a decir una cosa, le voy a soltar una palabra, esto es para el que cree, usted no va a enterrar a su familiar, usted no lo va a enterrar, usted lo va a ver llegar a su casa, no sé, coja esta palabra para usted en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro que ahora el poder de Dios va a levantar ahora, he visto muchas personas estos días dando testimonio ahora que Dios les ha sanado de este coronavirus, yo no sé a quien le está diciendo de esta palabra pero te voy a decir una cosa, escucha, coja esta palabra, es para ti, para la nación, escuche, escuche esto, tú no vas a enterrar a tu familiar, tú lo vas a ver llegar sano, tú lo vas a ver llegar sano en el nombre de Jesús, bueno, quiero orar por las personas ahora que nos están viendo y por las personas que están por Facebook y aún por YouTube, quiero bendecirles de una manera especial, que sea lo que nos va a ir ver Gracias.